Muchas gracias A mí me vale madre si la gente de Triple A se molestó, ¿no? Pero aquí los mejores fuimos hoy, el Hijo de la Lebrija y yo Ahí demostré mi trayectoria que tengo, mi conocimiento Y que tengo mucho más que esos cabrones que yo los vi llegar desde cuando en Triple A Así que aquí se vio mi experiencia que tengo Y más que nada, acompañado con el Hijo de la Lebrija, hicimos lo mejor hoy ¿Se quedan con ganas de una revancha a sus rivales? Así es, ustedes lo vieron Como siempre lo he dicho, ellos son los que nos buscan a nosotros Ellos son los que quieren una revancha El vikingo la pidió Y dió quién soy para negarme, quién es mi pareja para negarnos Cuando quiera el promotor Aquí, Triple A, en otra arena, en donde sea Tienen su revancha Muchísimas gracias, señores Gracias Gracias, gracias